Música 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 As you board the boat, Please lower your head and watch your step. For your safety, Remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside the boat at all times. Por su seguridad, permanezca sentado con sus manos y brazos, pies y piernas dentro del barco y cuida a los pequeñitos. A manera de recordatorio, no tomar foto con flash y luz de video antes de llegar a Ninanderos. Bienvenidos a un viaje de descubrimiento y ciencia de la riqueza, la diversidad y la naturaleza de vivir con la tierra. Nuestro viaje se empieza cuando los cambios dramáticos y suddenes se mueven sobre la tierra. La aproximación de la tormenta puede parecer violent y destructiva para nosotros, pero para la naturaleza es un nuevo inicio de la vida. La fin de su viaje. ¿Cuál es miilleurs favorito? They love this ride. I've never been on it. The ride in Busch Gardens that went super high in Busch Gardens. Beneath the surface of the land brings trapped water from the flowing mud, extracting precious nutrients and minerals. These elements when combined with sunlight create the diverse living systems of our planet. One of those living systems is the rainforest, home to the most amazing concentration of life on our planet. These dense and beautiful forests cover only a tiny portion of the Earth's surface, but they contain more than half of its plant and animal species. Rainforests are also extremely rich in productive living systems, providing us with oxygen, food, medicines and other elements essential to our lives. Rainforests are also more than one of those animals. HISTORY ¡Suscríbete al canal! 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 métodos. Eso saldrá agua y aumenta la producción. El sistema aquaponico en tu lado combina hidroponics con aquacultura. Los peces proporcionan una fuente natural de fertilizante para las plantas, y las plantas ayudan a mantener el agua limpia para los peces. Es una gran manera de producir más mientras utilizando menos. En nuestro laboratorio, EPCOT científicos están trabajando con el Departamento de Agricultura en un número de proyectos innovadores. El objetivo de estos esfuerzos es producir más elevado y mejor calidad de plantas. Estos verdes representan apenas una parte del trabajo que se ha hecho en el mundo para producir bountiful harvests para nuestra población creciente. Los científicos, los agricultores y incluso los backyard gardeners están haciendo su parte para mejorar la cantidad y la calidad de alimentos que todos nos dependen. Todos juntos podemos seguir encontrando más formas de aumentar la producción de alimentos y proteger nuestra preciosa naturaleza. Solo entonces, vamos a estar realmente viviendo con la tierra. En nombre de Walt Disney World, esperamos que disfrutas de esta unión de viaje a través de nuestros laboratorios viviendo. Si deseas un mirar, entonces, veamos la BESHIND THE SEEDS TOUR. Es una oportunidad para la familia de toda la familia de vida. Estás cerca de la familia de la familia de la tierra. Estás cerca de las plantas y las tecnologías de growing en nuestro laboratorio. Por favor, mantendré sus manos y pies dentro del navegador y restenganse hasta el barco hasta el barco hasta el barco hasta el barco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!